Hola chicos, vamos a hablar acerca de lugares en el espacio. Y empecemos por recordar que habíamos definido el lugar geométrico como los puntos que cumplen cierta condición. Por ejemplo, en el plano cartesiano que consta de los ejes XY, pues el lugar geométrico de los puntos cuya coordenada X es menos 2 era justamente esta recta de aquí. Y la cuestión es que ahorita nosotros ya no estamos en el plano cartesiano, estamos en el espacio cartesiano. Ahora en vez de tener el eje X y el eje Y, pues también tenemos otro eje extra, el eje Z, ¿sí? Y lo que estamos haciendo ahora es ver al eje XY, de alguna manera me gusta pensarlo como nuestro piso, y el eje Z como la altura. Ahora, así que si ahora me quiero fijar en los puntos en el espacio cuya coordenada X sea igual a menos 2, a diferencia de mi ejemplo de ahorita en el plano, pues ya no voy a tener una recta, ahora voy a tener un plano. Y es que ahora checar esta condición en el espacio, pues lo que tenemos que hacer era lo mismo que hacíamos en el plano, pero ahora vamos a tener un resultado diferente. ¿Por qué? Pues bueno, porque son espacios diferentes. Entonces nos vamos a fijar en el eje X, ¿sí? Porque mi coordenada está puesta sobre las coordenadas X. Y luego dice X igual a menos 2, entonces me paro en el origen y voy a caminar para atrás. Menos 1, menos 2, ya estoy aquí en el menos 2. Y luego chicos, notemos que la única condición es que X sea menos 2. No tengo ninguna condición sobre las coordenadas Y, ni tampoco tengo ninguna condición sobre las coordenadas Z. Por lo tanto, cualquier coordenada Y me sirve, cualquier coordenada Z me sirve. Por ejemplo, notemos que todas estas de aquí cumplen la condición, y es que en la coordenada X tienen un menos 2. Vamos a ubicarlas. Para nuestro primer ejemplo, tenemos menos 2, 1, 5. Entonces empiezo con las X y, bueno, menos 2, camino hacia atrás en el eje de las X, 1 en el eje de las Y, o sea, avanzo 1, y es 5 en las Z. Entonces voy a subir al 5. Muy bien. Y luego para la siguiente es menos 2, menos 1, 3. Entonces otra vez empiezo en el origen, camino para atrás en las X, el menos 1 en las Y, me dice que voy a caminar para atrás en el eje Y, camino para atrás, y dice que voy a subir 3 en las Z, 1, 2, 3, por aquí. Y el último es menos 2, 4, menos 3. Entonces otra vez empiezo en el 0, camino para atrás en el eje X, ahora voy a avanzar 4 en el eje de las Y, 1, 2, 3, 4, más o menos aquí, y voy a bajar 3 en las Z, 1, 2, 3. Muy bien. Voy a quedar por aquí. Y yo sé que mi dibujo está medio feyillo, o bastante feyillo, pero lo que quiero que noten es que todos estos puntos tienen algo en común y es justamente que cumplen la condición que queríamos, X es menos 2. Entonces siempre lo que hacíamos era llegar a este punto y de ahí nos podíamos mover en cualquier dirección, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, pero ya no podíamos ir más atrás. ¿Y esto qué es lo que me está creando, chicos? Pues básicamente una pared. Y bueno, yo sé bien que mis dibujos no son muy chidos, pero por eso podemos siempre utilizar GeoGebra. Entonces vamos a poner X igual a menos 2. Y fíjense, lo que me creó es justamente la pared que les estaba diciendo. ¿Sí? El eje rojo es el eje X. Entonces justamente tenemos una pared que está en X igual a menos 2. Y bueno, la podemos girar. Lo que está en gris es el plano XY, que era el que les había platicado, que a mí me gusta pensarlo como el piso. Aquí tengo los que quizás sean los 3 ejemplos más fáciles de lugares geométricos en el espacio cartesiano. El primero serían los puntos que cumplen Z igual a 0, los cuales vendrían siendo todo el plano XY, es decir, todo el piso para adelante y para atrás. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen de común estos puntos? Pues que están en Z igual a 0, quiere decir que empiezo en el origen. Y aunque me muevo para cualquier lado, pues realmente ni subo ni bajo. Así que suponiendo que yo esté en un lugar plano, pues justamente tendría que el plano XY es mi piso. Siguiente ejemplo serían los que cumplen X igual a 0 y forman el plano conocido como YZ. Y es justamente una pared, así como en nuestro ejemplo anterior. Tenemos como una pared enfrente. Y pues ahora para nuestro siguiente ejemplo, tenemos los puntos que cumplen Y igual a 0. Estos van a formar el plano XY, porque ¿qué creen chicos? Tanto la X como la Z andan sueltas, no tenemos ninguna condición sobre ellas. Es por eso que tenemos un plano, así como en los casos anteriores. Y la condición que tenemos que cumplir es Y igual a 0. Eso quiere decir que en el eje Y, este de aquí, no voy a moverme ni para adelante ni para atrás. Esto no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Moverme para arriba o para abajo, o bien para atrás o para adelante. Obteniendo así todo este plano que a mí se me antoja pensarlo como la pared de al lado. Ahora que ustedes se estén preguntando, ¿es que acaso todos los lugares en el espacio se ven como planos? Y la respuesta es no, definitivamente no. Un ejemplo también muy sencillo de esto es buscar el lugar geométrico con los puntos que cumplan Z mayor que 0. ¿Qué son estos chicos? Pues todos los puntos que están arriba del piso. Así que para marcar este lugar geométrico pues lo que yo tenía que hacer sería marcar el piso y seleccionar todos los puntos que queden arriba del piso. Y bueno, sí tenemos más ejemplos interesantes de lugares en el espacio, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Por lo pronto, espero que les haya gustado este video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!